Hoy en el Hospital Escalante Pradija se tuvieron muy buenas noticias en temas de salud porque la Junta de Protección Social hizo la donación de varios equipos importantes tecnológicos que actualmente ya algunos se están utilizando precisamente en este centro médico porque aunque es de Pérez Celedón pues atiende a unas 300 mil personas que forman de las poblaciones de Osa, Golfito, Cotobrus, Corredores, Buenos Aires y el Cantón Generaleño. Veamos la siguiente información que resume precisamente lo que se vivió en este centro médico. Con utilidad generadas por las loterías, la Junta de Protección Social financió la compra de equipo médico para la atención, diagnóstico y tratamiento de personas de la región brunca quienes reciben servicios de salud en el Hospital Escalante Pradija de Pérez Celedón. Las casi 300 mil personas que forman parte de las poblaciones de Osa, Golfito, Cotobrus, Corredores, Buenos Aires y el Cantón Generaleño son mayoritariamente rurales. Los nuevos equipos son una torre de endoscopía, un ultrasonido, una central digital de monitoreo de signos vitales, un equipo de anestesia, entre otros. Durante el 2014 y 2015 el centro médico recibió un aporte en equipo de más de 300 millones de colones. Bueno, nosotros desde el 2014 venimos presentando proyectos ante la Junta de Protección Social. En esos diferentes proyectos hemos logrado conseguir al día de hoy nueve equipos de tecnología de punta para el hospital. Estos equipos son para cubrir varios servicios, oftalmología, urología, también cuidados intensivos, saloperaciones, varios. En muchas de estas tecnologías nosotros la escogimos por ser novedosa. Este, por ejemplo, nosotros no tenemos el endoscopio para estudio del dodeno. Nuestros pacientes tenían que hacer fila para, si nos ayudaba Cartago o nos ayudaba el hospital San Juan de Dios para hacer un examen de dodeno. Ahora vamos a tener la oportunidad de aquí mismo hacerlo. Este aporte lo recibe la Asociación Pro Hospital Escalante Pradilla con gran satisfacción. Nosotros significa un logro muy grande, un logro más, porque en realidad la Junta de Protección Social no es la primera vez que nos hace donaciones. Nosotros tenemos 25 años de trabajar con diferentes instituciones, entre ellas la Junta de Protección Social. Entonces, en 25 años nosotros hemos recibido muchas donaciones y también equipo de tecnología de punta. Hubo un tiempo en que también recibimos para lo que es infraestructura, que es la parte de pediatría. Precisamente para esta entrega se realizó una actividad formal en el auditorio, donde se contó con la participación de autoridades de la Caja de Seguro Social, la Junta de Protección Social y la Vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón. Y es que las diferentes autoridades afirman que este es un proyecto sumamente importante para la población. La donación de la Junta de Protección Social viene a sumar a los esfuerzos de equipamiento con tecnología de punta al Hospital Escalante Pradilla. Ya vimos que hay equipamiento para la parte de gastroenterología, sobre todo para el tema del duodeno, que es esa parte que sigue después del estómago, tanto para la parte diagnóstica como para tratamiento. Hay equipo para la parte oftalmológica, también hay una máquina de anestesia, hay varios microscopios. Realmente la medicina se viene revolucionando y Costa Rica es un país que no puede quedarse atrás, pero no puede quedarse atrás tampoco en las regiones. No podemos concentrar todo en los hospitales de San José y dejar otras regiones, digo San José Central, otras regiones sin cobertura. Por eso me alegra mucho que hoy el Hospital Escalante Pradilla cuente con más de 300 millones de colones en nuevo equipo donado por la Junta de Protección Social y este TAC que ha venido a desahogar en mucho al hospital. Y en este caso se trata de un equipo de alta tecnología para diagnósticos y tratamientos y sobre todo para que muchas personas no tengan que ser trasladadas a otros hospitales. Este hospital Escalante Pradilla tiene una gran zona de atracción y este hospital merece tener los mejores equipos. Y esperamos que mucha gente en esta región y en todo el país siga comprando productos de la Junta de Protección Social porque eso hace que compartamos solidaridad y que nuestra salud sea mejor. También se aprovechó la visita de las autoridades de la CAE costarricense de Seguro Social para inaugurar algunos proyectos. Por ejemplo, el tomógrafo, el servicio de TAC que hace tiempo se cuenta ya en este centro médico. Igualmente se realizó una visita a lo que será más bien la futura área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla. ¡Gracias!